Clínica Octatmológica Carratalá, contamos con la tecnología más avanzada, excelente perspectiva para tus ojos, la tecnología Amaris. La tecnología Amaris penetra en la capa superficial de la córnea y elimina el tejido sin ningún tipo de corte y sin necesidad de tocar el ojo. La ablación de alta velocidad permite ser rápido, cómodo y seguro para el tratamiento de la miopía, hipermetropía y astigmatismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 y apunta con el derecho una mierda para mí como sombrero empicao Vamos a ir para allá a ver lo que ven. La verdad que este sendero es muy bonito. La verdad que este sendero es muy bonito. La verdad que este sendero es muy bonito.